...al menos 55 personas murieron en un accidente de autobús que se precipitó por un barranco al tomar una curva cerrada. El sábado en una carretera del estado brasileño de Santa Catarina, en el sur del país vecino, informan medios locales, medios brasileros. El autobús se precipitó por un barranco de 400 metros de profundidad. Cuando circulaba por una zona de sierra en la carretera SC418, a la altura del municipio de Campo Alegre, situado a 235 kilómetros al norte de Florianópolis. Muchos paraguayos conocemos esta ruta, porque ustedes saben que son muchísimos los paraguayos que viajan al Brasil en diferentes épocas del año y sobre todo en verano. Según A Noticia, los pasajeros pertenecían a una comunidad evangélica y se dirigían a la ciudad de Guaratuba, en el estado de Paraná, para participar en un acto religioso.